Con el transcurso de las horas, más se conoce de los estragos que ha ocasionado Ian por el occidente de Cuba. Tengo familias en estos momentos en el final del río Cuba, sin techo, sin corriente, sin trabajo, algunos sin casa, algunos perdieron totalmente la casa. Rubén Plasencia es gerente general del restaurante cubano La Bodeguita de Mima, hace 12 años que vive en Louisville, Kentucky, asentamiento de entre 35 y 40 mil cubanos. Su familia y amistades en El Palenque, en Consolación del Sur, Pinar del Río, figura entre las afectadas por El Ciclón. Y es muy difícil estar acá, tan lejos, sabiendo poco, no sabiendo cómo poder ayudar. Sus padres son propietarios de la finca tabacalera Buenavista. Mis padres viven en El Palenque, tienen una finca que se llama la finca Buenavista, y ya por tercera vez vendieron las casas de tabaco debido a un huracán. En esta ocasión, tumbó una de las casas de tabaco, de curar tabaco, totalmente y otra parcialmente. También a mi cuñada, a sus padres, perdieron su casa totalmente. Tengo primos y tíos en La Coloma. La Coloma es un puerto pesquero por donde entra el huracán Ian. No sé mucho de ellos, pero me han llegado rumores de que han perdido sus casas nuevamente, total o parcialmente. Así quedó el molino de la casa de sus padres, que data de 1930, y que había resistido a los huracanes que habían pasado por la zona. La casa de su tía Olga perdió el techo. Afortunadamente, ningún familiar resultó lesionado. Su madre, Hilda Chirino, es prima de Willy Chirino. Con el cantante se reencontró en Louisville en enero pasado durante una visita a Estados Unidos, que coincidió con un concierto de Willy en esa ciudad. La budequita de Mima es frecuentado por políticos, artistas, en fin, pueblo hispano y anglosajón en general, que busca la sazón autóctona cubana. En el segundo piso del establecimiento, en un salón privado, hay una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. A ellas se encomiendan empleados y comensales, pidiendo protección y prosperidad para el pueblo de Cuba. De manera espontánea, los clientes, principalmente cubanos, que conocen el objetivo de la Virgen de la Caridad del Cobre, comienzan a poner ofrendas de dinero. Llegó un momento que teníamos cierta cantidad de dinero y nos preguntamos qué hacer con este dinero. Decidimos mandarlo a familias necesitadas en Cuba, familias que estuvieran tocadas por la pobreza y la enfermedad. Después que pasa el huracán Ian, hemos decidido también donar lo que se pueda a estas familias que han perdido su casa, que han perdido su techo, al menos para aliviar de manera parcial alguna de sus necesidades. Por el momento, solo la resignación y la oración ayudan a Rubén a paliar la pena y contener el llanto desde muy lejos, porque en Louisville la vida continúa. Desde la bodeguita de Mima, que es un pedacito de Cuba, les digo a mi gente cubana, a mi gente linda, que estamos pensando en ellos, que estamos rezando por ellos, y que nada, un abrazo, un abrazo fuerte, se les quiero un montón. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Local Quintana Regional